El de Aú, esta me púa, en púa, esta me púa, esta me púa, esta me púa, en la subatema, en cinco, y en la patrulla, y en cinco, ¡vaya! Tienes balas, ni el mayor sentido, para la fuerte del crío, tú me interesa conmigo, tienes balas, estás contigo, Tienes balas, ni el mayor sentido, para la fuerte del crío, tú me interesa, estás contigo, 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 Un saludo especial a la paraguas, aquí mi amigo de aquí en Nuestra América, estamos entrando baradero, lindísimo todo bello, de puta madre, nada vamos a gozarlo, vamos a vacilar, un saludo para todo el mundo, ya ustedes saben, lléguense baradero que es un truco buenísimo. Me lo decía, pura mía, me lo decía y me lo recuerda ya, pura mía, con tu bonita mía, a ti me lo decía, que no voy a aceptar la policía. Cuando matas, maldita, tú eres mala, maldita, tú eres mala, dime cuántas, que tú eres mala, tú eres una maldita, cuando te acuerdas hasta que te levantas. Tú no eres mala, mami, tú vives de la mata, tú eres mala, ya está mentira, nunca hay una niña, que tú no se entrena por nadie, tú no se entrena por nadie, tú no se entrena por nadie, tú no se entrena por nadie. Hace tanto años, al imbécil, porque desde mi vida se engana, tú eres mala, yo no se entrena por nadie, tú 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 no se entrena por nadie. Hace tantos años, la libertad no te dé mentira si no vayas No te dejes de vivir, pues así no se vive Puede que haces daño al fin, daño al fin Ya pam pam pam, vino vino vino, ah pam pam pam, vino 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 Avances tú como ponerte pa' los fulas, como me dio mi parino Ay como me dio mi parino, dígalo, como ponerte pa' los fulas, dígalo Que me hace brujería, que lo voy a dejar a brula Esa es la cual, como me dio mi parino, mi parino ay no Como me dio mi parino, cacho, como me dio mi parino Yo tengo en ti un camino, yo tengo en ti un camino El cacho en sí, hasta luego en mi fue Ay!